Hola, me alegra conectar por esta vía para compartir información sobre cuándo podemos salir de nuestra casa durante este tiempo de pandemia. Y es que hace poco las medidas de regulación de qué debemos hacer han cambiado ligeramente. Y es importante saber cómo cambiaron y qué podemos hacer hoy día. Hoy es 13 de mayo, día de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima. Y desde hoy podemos salir de la casa no solamente una vez al día para hacer deporte, sino que podemos salir las veces que queramos a hacer ejercicio, siempre y cuando no estemos en contacto con grupos de personas cuando estamos fuera. Es muy importante saber que estos días tenemos que aplicar el sentido común. Es muy importante eso. ¿Y cuál es el sentido común? Estar en la casa, en nuestra casa, el mayor tiempo posible. Trabajar desde la casa si lo podemos hacer. Si vamos a ir al trabajo evitar usar transporte público. Podemos tratar de ir en bicicleta o caminando o en carro particular si tenemos esa opción. Si tenemos que ir en transporte público sería ideal tener una mascarilla hecha en casa de buena calidad que podemos probarla cuando soplamos una vela con ella puesta y no funciona, no se apaga la vela. Entonces ahí está bien la máscara. La podemos hacer nosotros mismos. También el lavado de manos que tiene que ser regular y que estando en la calle tenemos que tener más cuidado donde ponemos nuestras manos. Es muy importante. No tocar la cara, ni los ojos, ni la nariz, ni la boca cuando estamos en sitios públicos porque no sabemos si tenemos las manos contaminadas o no. Todas estas son cosas que ya hemos escuchado en en los medios de comunicación pero que es bueno recordarlo en el día a día. Limpiar las superficies de nuestra de nuestras mesas, de la casa o si trabajamos en un sitio público pues limpiar las superficies consistentemente. Como dije las mascarillas cuando tenemos exposición a sitios públicos donde no tenemos seguridad de si vamos a tener dos metros de distancia o más de otras personas que no viven con nosotros. Eso es importante. Hoy día podemos, a diferencia de antes, hoy día a partir de hoy podemos salir a la calle y disfrutar del aire fresco, del sol, sentarnos en un parque o hacer un picnic pero solo con miembros de nuestra familia o solamente encontrarnos con una persona de otra familia. Es solamente eso. O sea, minimizarlo a una persona que debe estar a dos metros o más de distancia nuestra. También podemos, por ejemplo, hacer deportes fuera pero sabemos que esos deportes tienen que ser nosotros solos o con otra persona de nuestra misma casa o con un grupo de personas que son de nuestra casa. Pero si vamos a compartir deporte con otras personas que no son de nuestra casa solamente podemos hacerlo con una persona, no con más. Es importante tener claro que podemos salir de nuestra casa por cuestiones de trabajo, si no podemos trabajar desde la casa, para hacer compras de comida o de medicamentos, si tenemos que hacer ejercicio, si tenemos que hacer ejercicio o queremos hacer ejercicio las veces que queramos. El tiempo fuera de la casa es también bueno para respirar aire fresco, tomar el sol, siempre y cuando mantengamos la distancia, como dije, de otras personas que no viven con nosotros. Y es muy importante saber que si tienes una situación donde hay abuso doméstico o eres víctima de violencia de algún miembro de tu familia en donde tú te sientas que hay violencia doméstica y no sabes qué hacer o dónde acudir, saber que hay un programa nacional de las farmacias Boots donde han habilitado un consultorio para que tú vayas de manera segura sin informarle absolutamente a nadie y puedas hacer conexión con estos servicios a la comunidad que van a darte ayuda. Es importante que sepas eso. También es importante saber que no podemos visitar amigos ni familias en sus propias casas, que estamos más seguros siempre en ambientes externos que en ambientes cerrados o internos, donde el riesgo al contagio con el virus es mayor. Y bueno, el sentido común, obvio, todas estas medidas pueden cambiar de un momento a otro y es importante que lo sepas. Este virus ha traído muchos retos y los retos son que debemos mantenernos mantenernos seguros, mantenernos distanciados en la medida de lo posible, sabemos que es un virus muy contagioso y que personas sin síntomas pueden transmitirlo, por lo que tenemos que ser muy conscientes de si tenemos síntomas debemos aislarnos o aislar a ese miembro de la familia que tiene síntomas. Y el sentido común, de nuevo, vamos a tratar de mantenernos todos seguros para que no venga el segundo pico o minimizar los daños de este virus a nivel local y nacional. Cuídate y mantente informada.